Realmente la pandemia, el coronavirus, como en un espejo que nos refleja las fracturas de nuestra sociedad, destacando y profundizando las múltiples desigualdades que se ven reflejadas en los territorios de nuestra región. Y la realidad nos está demostrando la multiplicidad del impacto de la pandemia, no solo en el ámbito sanitario, sino también en la vida social, económica y cultural. Diversidad de efectos que han profundizado las desigualdades de géneros ya existentes, que además pueden implicar retroceso en cuanto a los derechos alcanzados por las mujeres. En este presente de incertidumbre, con muchas hipótesis y pocas certezas, quiero pensar que vendrán cambios que contribuyen a una sociedad que busca la protección y la sostenibilidad de la vida y del planeta en que vivimos. Transformaciones que se propongan igualdad, respeto por los derechos humanos de todas y todos. En este escenario de crisis se requieren interrogantes, demandas y propuestas que coloquen en el centro la igualdad, el centro de la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Y en este sentido, en esta introducción a este diálogo, quisiera abordar dos ideas que a mi juicio están conectadas. En primer lugar, poner en el centro las necesidades de la población migrante y, entre ellas, en particular, el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas. Avanzar en el reconocimiento y la puesta en valor del aporte de las mujeres migrantes en el proceso de recuperación social y económica de ciudades y territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!